hola mi gente linda una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 les mencioné la semana pasada de que iba a venir una serie de tomas y diretes en medio de la directiva del gobierno legítimo y la directiva del gobierno ilegítimo apoyado por maduro guaidó dijo lo siguiente la semana que viene el parlamento será de la gente que clama un cambio así es presidente de la república interino juan gerardo guaidó márquez señaló que los diputados de los factores democráticos continuarán sesionando para dar soluciones a los venezolanos la semana que viene el parlamento será de la gente que está clamando un cambio y que necesita soluciones vamos a estar en el palacio federal legislativo para cumplir con nuestro deber expresó guaidó en referencia a la convocatoria realizada para el próximo 14 de enero cuando desde el palacio federal legislativo se llevará a cabo una sesión ordinaria sobre la compra de diputados que otra vez está advirtiendo guerra que sigue la segunda fase de operación a la crán dice señaló que es un riesgo latente sin embargo la dictadura falló en este intento la primera vez tenemos que estar siempre atentos no sólo como diputados sino como sociedad para poder defender al palacio federal legislativo y a nuestra democracia manifestó sobre la usurpación de luis parra detalló que utiliza un sello ficticio de la presidencia del parlamento mediante el cual realizó un despido masivo de trabajadores de la asamblea sin seguir los protocolos establecidos violando todo derecho toda constitución todo código civil todas las normas de protección a los trabajadores este personaje traidor a la patria traidor a los principios en mitómano mentiroso por excelencia mentira fresca o como lo quieran llamar rata inmunda este personaje hizo lo que no se puede hacer votar a todo el personal de la asamblea nacional simplemente porque le dio la gana para él empezar a meter gente que está favorecido con él que está con chupancia con él para obviamente darle un cargo político lo más tremendo del caso es que todavía hay gente ignorante que sigue a ese tipo de lacras es muy grave la usurpación de funciones el desconocimiento de la administración pública tú no puedes hacer un oficio para despedir a todo el mundo así como así puntualizó juan gerardo guaidó y esa es una gran verdad según la ley orgánica del trabajo no es posible que una persona asumiendo un cargo vote o despida a las personas así sea por diferencias políticas como lo hizo este personaje no ha existido ni en la historia republicana y democrática venezolana un momento así como este cuando los presidentes entraban y asumían un cargo de diferente tolda la gente sabía decía si entró el copellano pues los adecos se van y entonces los adecos preparaban su carta de renuncia y ellos eran los que decidían irse el que entraba no lo votaba simplemente lo removía del cargo los colocaban un cargo más bajo y entonces le bajaban el sueldo y obviamente las personas por dignidad entre comillas decidían renunciar y buscar un trabajo mejor pero esa es la verdad una persona con la desfachatez que está haciendo parra en esta ocasión ese despido es triste y lamentable esta semana se espera pues que todos los despedidos comiencen a hacer presión y que vayan a las calles otra vez volvemos a las calles para volverlas a calentar hay que salir de la dictadura lo más pronto posible y como bueno trabajando en equipo uniendo fuerzas y no vamos a permitir que la injusticia que la gente se pase la constitución por donde les dé la gana no señor si no hay militares que tengan lo que necesitan para tener la valentía y el coraje de sacar a esta gente pues nosotros y los venezolanos debemos que tomar cartas en el asunto y salir nuevamente a las calles hasta aquí la información les hablo de nuevo su hermano y amigo filósofo 777 pendientes que hay muchas noticias el día de hoy así que estamos en contacto mil bendiciones y y y y y y y y